¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por las veces todo lo van a enezcar! ¡Muzeiders! ¡Faz! El destino tiene una hoja en blanco que con un golpe tal La titulará el D berry world en un ángel sin rival ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Horra!